¿Qué pasa? Estamos empezando. Provechito, hijo. Producciones. Sale el sol. Se complace en presentar el capítulo especial de su radionovela favorita, Amar cuando sale el sol. Con Luz María Satina como Lucecita del Amanecer. ¿Dónde está Lucecita del Amanecer? ¡Fue al baño! ¿Fue qué? ¿Cómo que fue al baño? ¡Feliz Navidad de los roperitos! Con razón huele a Azucena. ¿A Azucena? Sí, hasta Azucena de anoche. Huele bien gacho. Con la aparición estelar del actor. Carlos Arenas interpretando a Carlos Francisco. Paulina Mercado es la hija del maíz. El primer actor, Roberto Carlos, como el papi chulo. Y la actuación especial de Rodrigo Jiménez como el doctor. Además de la consagrada actriz Gloria Aura como la mamá de Lucecita del Amanecer. Y la única e inigualable actriz, Liz Vega. Como la hermana Lucecita del Amanecer. Este es el elenco de esta tarde porque no había para más presupuesto, muchachos. Discúlpenos. Discúlpenos. De eso viene relleno el sándwich. El pavo. Como ustedes recordarán, esta historia se desarrolla en el pueblo de San Goloteo donde vive la virginal. ¿Qué puso virginal? La virginal, Lucecita del Amanecer. Quien en este momento se encuentra en el trono. No porque sea una reina, no. Sino porque como me acaban de informar le hicieron daño los romeritos de la noche de ayer. El chiste es que Lucecita del Amanecer está enamorada de Carlos Francisco. Pero por cuestiones de que, digamos, de bienestar, ¿no? Más que nada, para ella y para su familia ha aceptado el amor de Papi Chulo. Quien tiene una maravillosa sonrisa. No, 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 no hablo de esa sonrisa. No, hablo, mira. De esta sonrisa, ¿eh? Total, total, que Lucecita del Amanecer está en una encrucijada. Pero la hija del maíz, como su nombre lo dije, es una hija del maíz y le quiere quitar a Lucecita del Amanecer el amor de Carlos Francisco. Con tal de lograrlo ha inventado de todo, incluso un embarazo. Los invito a disfrutar este capítulo especial de Amar cuando sales. Qué bonito, ay, sí. Qué bonito, Chico. Era una mañana fría de un 25 de diciembre en el pueblo de San Goloteo. Las campanas de la iglesia sonaban alegres por la Navidad. Y el coro cantaba un bonito villancito. Navidad, Navidad. Pero mira, miren el guión, miren el guión. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber. ¿Cómo dicen los peces en el río por ver a Dios nacido? ¡Ah, ya, basta! Pero el que bebía y bebía y volvía a beber y beber era Carlos Francisco esperando a Lucecita del Amanecer. En eso, su caballo relinchó. Y dijo... Tranquilo, dientes. Eso no engaño. Tranquilo. Mira, dientes. La neta es que no hagas panchos, hijo. Estoy seguro que ya no te ha de venir. Y el caballo volvió a relinchar. En buena onda, ¿sabes qué, dientes? Ya cálmate, hijo. Estamos chupando tranquilos. La lucecita del amanecer prometió que me iba a dar mi noche buena. De pronto se escucharon unas patrullas. ¡Ah, de esas! No, no, espérate, córtale. Las patrullas de Doña Prudencia que venían bien apresuradas cruzando la calle para ir a misa porque ya eran las seis campanadas. ¡Guau, los sentidos de sonido son de este caballo! ¡Eso! ¡Chale, Doña Prudencia! ¿También viene a caballo o qué? ¡Oiga! ¡Oye, dientes! Creo que ahora sí ya se fue, hijo. Creo que ahora sí ya valí, ¿eh? La lucecita me dejó plantado. Pero te digo la neta, y tú me conoces, todo se va a quedar así. Carlos Francisco montó su caballo y se dirigió hacia la casa de lucecita del amanecer. No, no, ni el frío lo detuvo, ni el fuerte viento, ni la nieve que caía. Y con el relinchido de sus dientes, cabalgó y cabalgó y cabalgó, mientras su caballo relinchaba y relinchaba. Pero Carlos Francisco cabalgó y cabalgó y cabalgó una y otra vez. Los perros ladraban. Los pajaritos apenas, apenas, inclinaban. La de los colchones gritaba. Se compran colchones, tambores, embriñadores, estufa, lavadora, microondas o algo de fierro viejo que vendan. La de los colchones era cubana, como se acaban de dar cuenta. Pero pasando a otra cosa, Carlos Francisco iba dispuesto a saber por qué lucecita del amanecer no había llegado a darle su noche buena, como se le había prometido. Entra la borrachera, el frío, le vino un fuerte hipo. Pero ni eso evitó que tocara fuerte la puerta de la hacienda. Al ver que nadie respondía, la volvió a tocar. Y ahora más fuerte. Más fuerte. Tan fuerte que casi, casi la derribaba. De pronto se escuchó un rechinido del viejo portón. Que se abrió dándole paso a su madre. ¡Mamá! No, menso, la madre de lucecita del amanecer. La mamá de lucecita dijo. Oígame, ¿se puede saber por qué da esos toquidazos? Disculpe usted, doña, pero vengo a buscar a lucecita del amanecer. Mi hija está durmiendo. Sin que nadie lo invitara y como una mismísima humedad, como estamos acostumbrados, llegó el papi chulo. No, ya despertó. ¿Qué? O sea, ese mequetrefe, doña, pasó la noche con mi lucecita al amanecer. Ese mequetrefe, eso prometido. ¿Cómo sabes que yo uso el papi chulo? ¡El caballo volvió a relinchar! Y entonces... ¡Madre! ¡Mami! ¡Mamita! ¡Mamacita! ¡Mamichuli! Lucecita sigue con el córrele que te alcanzo. La cena le hizo daño, ¿tú crees? Hija, tápate que te me vas a enfriar. Jesús, ¿por qué le habrán traído mal los romeritos a tu hermana? Oye, ¿será que los copió de la cocina de solteros de un tal Charlie? ¡Sepa la bola! Que yo me salí del cuarto de lucecita del amanecer porque ya no aguanté un buen pedismo que traía por ahí. Fíjate. Por ahí. Pero ¿por qué nada más a ella le habrá hecho daño la cena? No lo entiendo. La razón la tenía la hija del maíz. Escondida en algún lugar. Se hizo notar macabra. Porque solo a ella le puse la pócima del chino cagazagua. ¡Achis, achis, achis, achis! ¿O sea que Lucecita del amanecer tiene chorrillo y por eso no llegó? ¡Como! ¡No te voy a permitir que te expreses así de mi lucecita! ¡Vuélveme a ver en ese tono! Esa maldición no se le quitará hasta que yo le quite esa maldición. ¿Cuál maldición? ¿Cuál es tu maldición? ¿Cuál es tu maldición? ¿Cuál será? ¿Cuál es tu saldo? La hija del maíz dijo. Pues que Carlos Francisco... ...se case conmigo. ¡Ira! ¡Ira! La neta, yo nunca me casaría con la hija del maíz, me cae. Porque a la que le traigo hartas ganas y hasta le dije que se trajera sus toppers, era la lucecita del amanecer. Oye, yo no tengo las mismas pompas, pero tengo otras gracias. Carlos Francisco no imaginaba. Ya me despecé, pero sí. Para saber que no llegó... Carlos Francisco no imaginaba que estaba a punto de tentarse de nuevo. Es más... Carlos Francisco decía. ¡Chale, muchachos! ¿No le digo que estamos chupando tranquilos? De la nada apareció el doctor. Un hombre guapo, apuesto, caballeroso, con la espalda ancha, la cintura estrecha, las piernas largas. Bueno, feo, feo no era, feo, feo no era. Y dijo la mamá, de lucecita de la bandeja de la hija. ¡Ay, doctor! Ay, perdón, me salí de personaje, disculpen. Doctor, ¿cómo está mi hija? Pues, bien sabrosa. Ya lo sé, si de tal palo, tal astilla. Pero, doctor, me refiero a su salud. Ah, pues, tiene diarrea, lo que comúnmente se llama chorrillo. ¡Ay, Dios! ¡Dios, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo está ahorita? Pues, tenía calentura, pero... se la bajé. ¿Cómo? ¿Cómo que la bajaste la calentura? Estaba muy alta, ¿eh? Bueno, sí. ¿Le ayudé? ¡Lucecita del amanecer! ¡Es solo mía, papá! ¡No! ¡Es solo mía! ¡Es de los dos! ¡Sí! ¡No! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Oh, pues, sí, tú y yo, mía! Bueno, pues, hace rato me dijo que no estaba interesada en ninguno de los dos. ¡Hasta me dijo que estaba soltera y sin apuro! ¡Cabrón! ¡Soltera! ¡Es para acá! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Pero si ya hasta le di el anillo! ¿Ya le diste el anillo? ¡Ese no! ¡Ay! No, pues, la neta, para el anillo no me alcanzó, pero ¿sabes qué? Yo sí le di para su sigla. ¡Oye, Carlos Francisco de la Concuera y Riva de Neida! ¡Es por el bigote! ¡Tú a mí! ¡Ujul! ¿Qué? ¡Despacio, despacio! ¡Soy doctor! ¡Mira! ¡Ah! ¡Te puede llegar a ser mal! ¿Yo a ti qué? ¡Nada! ¡Que me llevaré a cumplir, pero no! ¡Está sabroso, verano! ¡Está bueno! ¡Chale! ¡Tú a mí me respetas porque soy el prometido de la lucecita del amanecer! ¡Eso también digo yo fue! Y en eso veíamos y escuchábamos lo siguiente. ¡Ago el fin! ¡Ago el fin! ¡Ya! Pero, no te preocupes, Carlos Francisco de la Concuera y Riva de Neida. ¡A mí también me gustan los hombres con apellidos de abolengo! ¡Ya está, te güera! ¡Cálmate! Que no más que... Yo sé que ustedes bien saben que yo le puedo dar. Te levantando a su familia. ¡Basta! Pero tampoco me... Te la barba. ¡Basta! ¿Sí o no tú? ¡Basta! ¡Basta! Dijo basta. Creo que las cosas están claras. El papi chulo es el prometido de lucecita del amanecer. Es un hombre que está a su nivel, por Dios. Y jamás permitiré que lucecita del amanecer se fije en un pusilánime. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Óigame! No le voy a volver a permitir que le llame así. Repítame lo que dijo. ¿Ah, no? A ver otra vez. Que eres un pusilánime, dije. Ok. ¿Se puede saber por qué no te lo puedo repetir? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Porque sabe qué? Porque no sé qué... ¿Qué es pusilánime? Eso mero, dije. ¿Qué es eso? Pusilánime. Aparte, pusilánime inculto que va a armar. Bueno, pero yo te lo puedo explicar, cariño. Con bolitas, palitos, manzanas. ¿Cómo quieres? ¿Cómo? Ya está. Explícamelo. Con palitos y bolotas. Ya entendí. ¡Basta! Nubecita del atardecer. Ni tú ni tu hermana van a manchar el nombre de esta familia respetable con un hombre de esta calaña. Por cierto, de repente los perros empezaron a ladrar. Y los lobos a huyar. Y llovía. Y llovía. Y llovía. Está en el baño. Y Carlos Francisco decía. Tampoco... Sé que es calaña. ¿Qué es eso? Calaña. ¿Sabes qué, mija? Vámonos. No te juntes con esta chusma. La mamá metió a la vieja hacienda. Y en contra de su voluntad, a nubecita del atardecer, quien molesta, azotó el portón. Dejando así los tres hombres enamorados de Lucecita del amanecer, frente a frente. Espérenme, espérenme. Mientras ustedes se avientan un frente a frente, yo mejor me voy al show a ver los últimos cinco años. Eso. Ha sido un verdadero placer. Agua. Mirá. Ahora sí. ¿Qué? Vamos a estar. Primero que nada, cábate tu plátano. Sí, porque está muy bueno. Ahora sí. Frente a frente. ¡Gámoslo! ¿Qué te traes con mi Lucecita? Acá en corto. Ah, no era así. ¿Qué traes con mi Lucecita, hijo? ¡Mi Lucecita, dirás, Carlos! Mirá, tengo de cita que aquí el mero mero y los chucharrones que suenan más chidos y así era, soy yo. Y fue así que Carlos Francisco y el papi chulo quedaron frente a frente esperando el momento de la verdad. ¿Quién vivirá para disfrutar el amor de Lucecita del amanecer? Será el doctor quien tome la ventaja de la situación mientras revisa, oculta o diagnostica Lucecita. No se pierdan el próximo capítulo, este próximo miércoles por Imagen Televisión. Esta fue su radionovela favorita, Amar cuando salgas. Aplausos, muchachos. Regresamos con más. A Salgas. Regresamos con más.